que es tendencia hasta ahora. Adelante, por favor, contanos, Sebastián. Bueno, hablemos ahora del enojo de la comadre, personaje de redes sociales. Ella se mostró muy molesta en redes sociales. Una especie de medio de comunicación que hay en redes sociales se acerca a ella para pedirle una nota y Federico Filártiga, quien lidera esta especie de medio de comunicación, al parecer la maltrató. Veamos el descargo de la comadre. Resulta ser que yo estaba en el estudio de grabación. En este lugar aparecen dos personas, un pelotudo y una chica. Pues el gruta agarra y me dice, nosotros queremos hacerte una entrevista porque nosotros grabamos para tal, 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 no sé qué. Y me dijo, ¿conocés? Y yo, no, a eso llora. Y después me dice, pero ahora no. Cuando estés en tu casa con tu mamá, ahí un día con la comadre, compartiendo contigo, todo bien, hasta que agarró y dijo un poco, yo la verdad no sé quiénes son las otras chicas, a esos que están ahí en tu casa, no sé si son tu prima, tu hermana, eso, pero igual. Y yo ahí, ya mi cara cambió todita. Viste que tu mamá siempre está contigo ahí presente. Y aparte que siempre vemos que el tema así de la aceptación, entonces queremos hacerle un set aparte de grabarle cómo ella se siente con su hijo, ¿entendés? Y yo ahí... Y mostrándola esa parte, mostrándola en otro video donde está al papá que les entrevistamos, ese que está con su hijo gay y toda esa... Y yo... Ahí mismo me dije, ay no, qué horror, dije así. Qué asco, qué falta de profesionalismo al hacer las preguntas, sos un imbécil y la próxima que te quieras dirigir así a otra persona, por lo menos sea un poco más profesional en tu trabajo, inútil. Se te está pagando el pedo y estás comiendo el pedo, idiota. En vez de decir maleducado y respetuoso, poco profesional, retirate de ese lugar planillero porque estás cobrando plata al pedo. A gente ahí fuera con más capacidad intelectual y más educada que vos, burro. O dedícate a otra cosa, o a lo que te dedique, educa tu mente primero, imbécil, para dirigirte así a una persona y a las personas que están detrás de esas personas que son su familia, burro. Dios mío, esto fue mejor que todo lo que le dijo Rose al churero. Bueno, y bueno, ella se molestó bastante porque sintió un maltrato por parte de Federico Filártiga, lo trató de inútil, le pidió que se eduque la mente, entre otras cuestiones. De hecho, ella denotó y relató varias situaciones en las que se podía ver o entender cierta falta de profesionalismo por parte de tacto de este señor Federico Filártiga, que después emitió un comunicado. No se disculpó él por el maltrato hacia la comadre, sino que se escudó detrás de este tipo medio de comunicación. ¿Y por qué él no pidió disculpas si él fue el que trató? No sé, no sé qué habrá pasado, no se habrá querido hacer cargo, supongo, de su falta de profesionalismo, como dijo la comadre. Pero creo que queda peor todavía el hecho de que vincule a lo que él quiere, que sea un medio de comunicación, a un hecho así, ¿verdad? Lo hubiese hecho él de forma particular. Pero escribió en un comunicado, pedimos disculpas a la comadre y a su familia por la confusión generada. La idea que teníamos para el próximo material era mostrar cómo una familia acompaña un proceso de transición y poder generar empatía en una sociedad conservadora como la nuestra y que sirva de ejemplo para otros casos. Fue lo que decía parte del comunicado de este señor Federico Filártiga, finalmente culpando a la...